A mí me llena de orgullo, de emoción, hoy estar junto con el ministro Gabriel Catopodis, pero sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores de esta organización, de esta empresa tan potente como es AISA, me llena de una enorme responsabilidad hacia el futuro. Tenemos que lograr finalmente que las mujeres seamos incluidas en esos lugares que nos corresponden, en esos lugares que son nuestros y que nos son arrebatados por los privilegios que nos enseñan desde que somos chicas a las mujeres y también a los varones. Me parece que hay que trabajar fuertemente, no solamente en que se nos nombre, en darnos visibilidad a través del lenguaje, sino en acciones mucho más concretas que tengan que ver con que tengamos igualdad real de oportunidades y de posibilidades en este mundo. Esta iniciativa que ha tomado AISA, con una guía de lenguaje inclusivo, no sexista, con una perspectiva de género, me parece que marca un poco cuál tiene que ser, de alguna manera, la política en todo el Estado. El Estado tiene que incorporar en cada área, en cada ministerio, en cada política pública, esta perspectiva de género. Por eso, recién le comentaba Malena, la posibilidad de que esta misma práctica, esta misma guía, la podamos ir llevando a todo el Ministerio y seguramente a todo el Estado.